¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Nuevamente estamos juntos para aprender. El día de hoy vamos a seguir aprendiendo desde casa. Entonces, ¡comencemos! Hoy conocerás la experiencia de un familiar que superó un reto o dificultad y aprenderás cómo el esfuerzo y la perseverancia nos ayudan a enfrentar los retos o dificultades. Asimismo, comprenderás la importancia de conocer estas experiencias de tu familia. Ahora vas a escuchar la experiencia familiar de Julia. Me llamo Julia. Vivo con mi mamá. Ella trabaja vendiendo flores. Al inicio vendía muchas, pero con la cuarentena ya no pudo hacerlo. Entonces nos preocupamos. Pero mi mamá es muy valiente y no se deja vencer. Un día dijo, yo soy buena para vender. Así que si no puedo vender flores, venderé abarrotes. Ahora mi mamá vende abarrotes y está muy feliz porque le va muy bien, ya que es buena vendedora. Yo aprendí mucho de su ejemplo. De ella he aprendido que, ante una dificultad, debemos pensar cuál sería la mejor manera de solucionarla y ponerla en práctica. Si no nos sale bien la primera vez, no saldrá la siguiente. Con mucho esfuerzo podemos lograr lo que queremos. Yo también seré como mi mamá y me esforzaré siempre para lograr mis propósitos. Qué linda experiencia de Julia, ¿verdad? Seguramente todos tenemos a un familiar, a nuestra mamá, a nuestro papá, que siempre le pone mucho esfuerzo por lograr lo que él quiere. Ahora vamos a responder a estas preguntas. ¿En qué trabaja al inicio la mamá de Julia? Ella trabajaba vendiendo flores. Bien. ¿Qué sucedió al final? Por la cuarentena no pudo vender flores como lo hacía antes. ¿Cómo superó su dificultad? Decidió vender abarrotes en lugar de flores y le puso mucho esfuerzo y mucho empeño. ¿Cómo se sintió al superarla? Está muy feliz porque le va muy bien. Ella es una gran vendedora y supo lograr y alcanzar su reto, superar su dificultad. ¿Qué aprendió Julia de su mamá? Julia aprendió que ante una dificultad debemos pensar en la mejor solución y ponerla en práctica. Así como su mamá, si no podía vender flores porque estábamos en cuarentena, ahora ella decidió vender abarrotes y así poder salir adelante. También aprendió que debemos de ser esforzados, a esforzarse por lograr lo que uno quiere y no dejarse vencer ante cualquier dificultad. Y sobre todo aprendió a ser perseverante, a insistir en lograr su objetivo, nunca darse por vencido. Seguramente tú conoces a alguna persona de tu familia que tuvo que enfrentar una situación difícil y la superó. Cuéntanos cómo lo hizo, pregúntale a papá, mamá, conversa con ellos, diles que te cuenten, cómo fue. Sabemos atentamente qué es lo que nos tienen que decir estos personajes. El papá nos dice que todas las familias guardan experiencias importantes de la vida de sus integrantes. A través de ellas podemos conocer nuestro pasado y obtener aprendizajes para nuestra propia vida y la de la familia. Sus experiencias nos recuerdan que aunque no todo en la vida resulta fácil, podemos sobreponernos a las dificultades. Además, nos hace sentir orgullosos de la familia a la cual pertenecemos. Nuestras historias familiares son nuestros tesoros y de ellas aprendemos. Claro que sí, chicos, cada familia tiene sus propias experiencias, tiene sus propias vivencias y de todo ello nosotros aprendemos. Aprendemos cómo superarlas, aprendemos cómo enfrentarlas. Por eso es que nuestras historias familiares son un tesoro y de ellas tenemos que aprender. Ahora, chicos, pídenle a un familiar que les cuente sobre una situación difícil por la que han pasado, pero que lograron superarla y de la que se sienten muy orgullosos. Puedes utilizar estas preguntas para recolectar la información. Por ejemplo, ¿qué le pasó al inicio? ¿Qué le pasó al final? ¿Qué hizo para superar dicha situación? ¿Cómo se sintió y por qué? Luego de que hayas escuchado la experiencia de tu familiar, vas a copiar en tu cuaderno o en una hoja de reuso este cuadro. Y vas a completarlo. Primero, vas a dibujar lo que le sucedió al inicio a este familiar. Y luego, lo que le sucedió al final. ¿Qué le pasó? Pero antes, no olvides de colocar el nombre de tu familiar, el cual te ha contado esta experiencia maravillosa y por lo cual conocemos que es un valiente que salió adelante. Bien, chicos, después de haber realizado los dibujos, vamos a continuar con lo siguiente. Me vas a contar aquella experiencia que te contó tu familiar, de la cual salió airoso y fue un gran valiente. Puedes iniciar diciendo lo siguiente, la experiencia que me contaron fue y me detalles lo que pasó. Luego vas a contestar, ¿qué aprendiste de ella? ¿Qué te enseñó este familiar con su experiencia? Y también puedes iniciar diciendo, lo que aprendí de ella es qué y me dices qué aprendiste. Me los vas a enviar por un audio para que ellos los pueda escuchar. Finalmente, luego en familia van a proponer un compromiso para conocer sus experiencias de superación y aprender de ellas. Recuerda que todo esto me lo vas a enviar por un audio. Finalmente, después de haber terminado nuestro trabajo el día de hoy, nos vamos a evaluar. Con apoyo de un familiar, revisa si lograste tus metas. Señala con tu dedo la carita que corresponda a tu logro. ¿Conocí la historia de un familiar que afrontó un reto de dificultad? ¿Has pedido que te cuenten la historia si lo hiciste? ¿Reflexioné sobre cómo superamos los retos o dificultades? ¿Expliqué lo que aprendí de las experiencias que conocí de mi familia? Bien, chicos, recuerden que para ser un valiente necesitamos esforzarnos. Cuando nosotros superamos las dificultades, somos valientes. Cuando alcanzamos nuestro reto, somos valientes. Pero recuerden también que debemos de ser perseverantes y tener mucha paciencia y mucho esfuerzo para lograr lo que queremos. Y si somos así, lograremos salir adelante. Recuerda que las experiencias de tu familia son muy importantes y de ellas aprendemos. Espero que te haya servido esta sesión del día de hoy a ti y a tu familia. Nos vemos la próxima clase. Cuídense, chicos.